Elevar y construir paz, ese fue el objetivo de unas 2.500 personas que participaron en la versión quinta del Festival de Cometas realizado en el municipio de Santa Rosa de Osos. Nos dijeron que la temática era sobre la paz y pues es lo que estamos tratando de levantar a ver si somos capaces de llegar algún día a conseguir la paz de Colombia. Mientras los cielos de la planicie norte son adornados por más de 80 cometas, se buscaba un espacio para el fortalecimiento de los temas como la paz en Colombia. En todo el tema del posconflicto, en todo el tema de la firma del plebiscito, en todo el tema de la firma de la paz en Colombia, es un espacio muy especial porque permite también reconciliarnos y fortalecer todo ese tema de paz. El festival es organizado por la Universidad Católica del Norte y en él participaron habitantes de otros municipios de la región. Desde el municipio de Santa Rosa de Osos, para Telia Antioquia Noticias, informó Milton Arbeláez.